¡Respiro! ¡Estoy listo! ¡Ni se te occorra acercarte! ¡Ya están listos! ¡Puéstame, Arno! ¡Cierra la boca! ¿Qué vas a hacer? ¡Toma! ¡Yo soy el encargado de acabar con ti! ¡Puéstame! ¡Quítese de aquí! ¡Ahora sí! ¡Ya encanté! ¡Te desapareceré en un instante! ¿Creías que esa técnica iba a servir para destruirme? ¿Qué es eso? ¡Qué l Jacques! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Fue lo que esperaba!